En el restaurante. In the restaurant. Bienvenidos al restaurante. Welcome to restaurant. Bienvenidos al restaurante. ¿En qué puedo servirle? How can I help you? ¿En qué puedo servirle? Una mesa para dos personas, por favor. A table for two, please. Una mesa para dos personas, por favor. ¿Puedo ver y large carta, por favor? Can I see the menu, please? ¿Puedo ver y large carta, por favor? ¿Están listos para ordenar? Are you ready to order? ¿Están listos para ordenar? ¿Qué me recomienda? What do you recommend? ¿Qué me recomienda? ¿Sopa de verduras? Vegetable soup. ¿Sopa de verduras? ¿Qué desean pedir para el plato principal? What are you going to order for the main dish? ¿Qué desean pedir para el plato principal? ¿De carne o de pollo? Beef or chicken. ¿De carne o de pollo? El arroz con pollo. El arroz con pollo. El bistec. Steak. El bistec. ¿Cómo desean su bistec? ¿Crudo, medio crudo o bien crudo? How do you want your steak cooked raw, medium well or well done? ¿Cómo desean su bistec? ¿Crudo, medio crudo o bien crudo? Quisiera mi bistec bien crudo. I'd like my steak well done. Quisiera mi bistec bien crudo. ¿Qué desean pedir para el postre? What are you going to order for dessert? ¿Qué desean pedir para el postre? Helado. Ice cream. Helado. ¿Qué desean pedir para sus bebidas? What are you going to order for drinks? ¿Qué desean pedir para sus bebidas? Bebo zumo de naranja. I drink fresh orange juice. Bebo zumo de naranja. Se lo traigo enseguida. I'll bring it right away. Se lo traigo enseguida. Buen provecho. Enjoy your food. Buen provecho. 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 Gracias.